Pues bueno, después de la primera victoria que hemos tenido que nos ha costado, pues yo creo que venimos con ganas y con la confianza de sacar los tres primeros puntos en nuestra casa. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que el otro día fue un punto de inflexión y al final creo que eso te motiva a seguir ganando y a demostrar que en casa también tenemos que ser fuertes y de competir. Bien, bien, muy bien. La verdad que me he sentido muy cómodo los minutos que he tenido y bueno, pues espero seguir aportando al equipo lo que necesiten. Bueno, a ver, siempre hay margen de mejora, pero sí que me iba con la confianza y con las ganas de seguir aportando cosas y la verdad que de momento pues bien. Claro, eso es lo que te digo, que al final en casa es donde tenemos que ser más fuertes y tiene que ser desde este fin, intentar sacar los tres puntos y seguir mirando para arriba. Bueno, al final pues jugando en casa siempre está la afición que te anima, que está contigo y sí que eso te anima y en los momentos que a lo mejor lo estás pasando mal pues sí que te da un punto de motivación a poder sacar los tres puntos, a poder luchar el partido. Pues la verdad que es muy buen grupo, un vestuario muy bueno, gente joven también y la verdad que muy contento del grupo que hay y que yo creo que se pueden aspirar a cosas bonitas. Bueno, pues al final es la línea que venimos de intentar romper a la espalda, ser muy profundo y sobre todo ser muy sólido atrás.